Rodrigo, papá Descáñame ese amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No merez más amor, que yo te amo aprenderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría junto a mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría junto a mi corazón Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí, perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado, estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo amor? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira No sé por qué viniste a buscarme a mí Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando No sé, con tantos errores que cometí Con qué sentido te apiadaste a mí Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue lo que te hizo acercar de a mí? Decime cómo, porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste tarde Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme ¿O qué es lo que querés? Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? No sé qué pasó en mi vida No sé qué pasó en mi vida No sé qué se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida No sé qué me tenés Si que tú me sabes Si yo Y abandonarme De alejarse Por completo de mi corazón Si ya no me sabes, que hoy no puedo Yo no le puedo contestar, te voy yo a buscar Para mi mundo nuevo Si ya no me busques, que tengo miedo Que pueda encontrarme, solo y confundido Llorando por su amor Si estoy bien o estoy mal, que te puede importar Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborrachate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error, haberme esperado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Sé que estás desnuda en sus brazos Buscando olvidarme Volveré, volverme pasado Sé que vas riendo a su lado Pero en el silencio Extrañas mis lados Y en mi habitación Y en mi habitación Buscando tu amor Y mi corazón quebrarse en mil pedazos Llora en mis labios Amor Llora en mis labios No es tu lugar donde pueda ir Que me voy a olvidar lo mucho que amo Amor Amor Llora en mis labios No es tu lugar donde pueda ir Que me voy a olvidar lo mucho que amo Amor Amor Escúchame Te quiero preguntar Si aún me amas Y por qué Ya no me arrasas como ayer Si a ti te duele como a mí Que estemos tan lejos Entiéndeme Te lo puedo explicar No fue todo como crees Sé que yo nunca valoré Que cuando te necesité Tú sí estabas Voy a pedirte perdón Voy a gritar que te amo Próximo Tú no sufrirás Voy a amarte más Nunca te he amado Voy a pedirte perdón Vine a gritar que te amo Hombre Tú no sufrirás Voy a amarte más Como nunca te he amado Sé que te vas En tan solo un minuto más Te pido mi vida Tan solo un minuto más Tan solo un minuto más Tan solo un minuto más Sé que fui yo Culpable de tu dolor Que entiende mi vida Se muere mi corazón Puedo ver en tus ojos Que no ha muerto el amor Quédate por favor Déjame otra vez Abrazarte como no lo hice ayer Demostrarte que hoy yo sí cambié Ya lo sé que fallé Que fallé Que fallé Déjame otra vez Abrazarte como no lo hice ayer Demostrarte que hoy yo sí cambié Quiero amarte otra vez Otra vez Otra vez Tengo el silencio Desde que no estás Solo en mis sueños Serás realidad Cuando te amo Te extraño tanto No logro entender Que ya te viste Y no vas a volver Quiero tu abrazo Me duele tanto Me duele querer Que tú regreses Que no pueda ser Y duele mi vida Sin ti Sueño contigo Para no sentirte solo Sueño con tu amor Para no sentirte solo Sueño con tu amor Sueño con tu amor Sueño con tu amor Sueño con tu amor Fue tu mirada tan dulce esta vez Fue tan real No quiero despertar Que tú te necesito No Sueño contigo Para no sentirte solo Para no sentirte solo Sueño con tu amor Sueño contigo Para no sentirte solo Sueño con tu amor Sueño con tu amor Sueño contigo Para no sentirte solo Sueño con tu amor 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 Sueño con tu amor